La pregunta que quiero plantearles a los tres invitados hoy es, ¿cuál es la comisión más peligrosa, la más pedida, la más deseada? ¿La de constitución, la de economía y presupuesto? ¿Dónde ustedes ven que puede haber peligro para los de Fuerza Popular? Imposible que la comisión de constitución caiga en manos de la izquierda extrema o de Perú Libre. No, no lo veo posible. Primeramente pongámonos en lo que dice la norma. La norma dice que en las comisiones tiene que haber pluralidad, o sea, de todo. Tiene que haber proporcionalidad según el peso numérico de cada bancada. O sea, Fuerza Popular hoy día gana a todos. Y tiene que haber especialización. Pero por la proporcionalidad, evidentemente, que también se da en los consejos, en las mesas directivas de cada comisión, a todos les va a tocar alguna comisión. Y qué dice el reglamento, además, que el presidente propone el consejo directivo a prueba, tomando en cuenta las posiciones o las pretensiones de cada bancada. Y al final, el que decide es el pleno. Y el pleno, ¿quién tiene mayoría en este momento? Se supone el grupo democrático. La cosa está echada. Es así. Siempre ha sido así. Ya, pero ¿cuál es la comisión de mayor cuidado? Para mí, la de presupuesto. La de presupuesto. ¿Para usted, señor Chajade? La de presupuesto es importante, pero creo yo la de constitución. Mira, yo he presidido dos veces la comisión de constitución en dos congresos distintos. En dos opciones distintas. Y bueno, hemos hecho varias reformas. Y si queremos hacer reformas políticas importantes o seguir con ellas, por ejemplo, la bicameralidad, que mejoraría la calidad de las leyes del Congreso, el rumbo del país incluso, pasa necesariamente por la comisión de constitución y reglamento. Es más, en esas dos oportunidades, 2013 una vez y 2020, nosotros aprobamos, bajo mi presidencia, la bicameralidad. Entiendo que también con Rosa lo mismo, pero en el pleno faltaban los votos porque se necesita mayoría calificada. Ahora les ha faltado un voto. A mí me faltaron cuatro votos en el pleno, pero la aprobamos en constitución. ¿O sea, es posible volver a discutir la bicameralidad? Entiendo que sí porque han presentado una reconsideración. Si esa reconsideración pasa y la gente de la izquierda deja de ser testaruda con el tema de la Asamblea Constituyente, yo creo que se debería llegar a la bicameralidad. Se habla de que se necesitan cambiar 70 o 75 artículos. Pero es verdad, porque además los nombres cambian. Ya no es Congreso de la República, es Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Ya no solamente es congresista, sino diputado, senador. Cambian el sistema de comisiones, de fiscalización. Entiendo que la Comisión de Constitución hace una tendencia que hemos dejado nosotros como herencia, que una bicameralidad con Senado de la República sería con funciones distintas. Lo que se llama la bicameralidad imperfecta. Es decir, la Cámara de Diputados legisla, fiscaliza, y la Cámara de Senadores se convierte en un ente revisor, no legislativo exactamente, o no iniciativa legislativa, mejor dicho. Y otras reformas más de Estado. Te estoy hablando de las más importantes, pero hay muchas más. En la de presupuesto, lamentablemente, se sube al carro mucho sinvergüenza. Y creo que Ántero lo sabe, lo sabe Rosa Barra, porque mucha gente que quiere hacer lobbies, que quieren jugar con los alcaldes o con los gobernadores, se va a la Comisión de Presupuestos. Y yo he visto muchos casos de eso. La Comisión de Constitución es más romántica, es más idealista, es una comisión en la que... Y hay más ojos sobre ella. Hay más ojos sobre ella, pero ahí no se maneja el presupuesto. Pero en la Comisión de Presupuesto, donde se apruebe el presupuesto en el mes de noviembre, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas, el Gobierno y el Congreso de la República, ahí están los gobernadores y los alcaldes ofreciendo dádivas. Y hay muchos congresistas sinvergüenza. Entonces, si tú me dijeras que qué congresista quiere estar en la Comisión de Presupuestos, hay que meterle mucho ojo ahí. Porque muchos de que quieren auparse a la Comisión de Presupuestos es para hacer cosas ilegales muchas veces. Si me permites, si bien los congresistas no tienen iniciativa de gasto, los que están en la Comisión de Presupuestos negocian con el Ministro de Economía modificaciones a lo que ha presentado el sector economía para poner sus sobritas de su sitio, etc. Cambiar más personal, más esto, más el otro, quitarle al otro. Con prebenda de por medio. Algunas veces. Algunas veces, no siempre. Omar, sácame una duda antes de escuchar a la señora Bartra. En la Comisión de Fiscalización en la época de Ollanta, ¿siempre estuvo Víctor Isla o José Gutiérrez? No, José Gutiérrez. José Gutiérrez, ¿no? Estaba en presupuesto, estaba en energía. Siempre, ¿no? Y estaba justamente en fiscalización, ¿no? Siempre estaba José Gutiérrez porque, claro, era ojos, manos, oídos de nadie. Era el ojo de Nadine, ¿no es cierto? Era la presidenta de FAC. Y hoy día es el ojo, manos y todo de quién. De Vladimir Cerrón. Mira, Vladimir Cerrón, nos guste o no, es uno de los, si no es el principal, el mejor operador del país. Tuvo la virtud de poner un asno como presidente de la República, que fue Pedro Castillo. Y eso no hay que quitarle, es mano de Vladimir Cerrón. Después pone a un impresentable como José Gutiérrez como defensor del pueblo. No, pero pone a veído como primer ministro. Pone a veído como primer ministro y ahora pone a su hermano en la mesa directiva. Solo Cerrón. O sea, se pelearon todos con Cerrón, dijeron que era de lo peor. Pero logrado casi todo, Vladimir Pagin. Todo lo que ha querido. Todo lo que ha querido. Señora Bartra, ¿cuál es la comisión también, la misma pregunta para usted, la que hay que tener más cuidado? Como está el Congreso ahora, 13 bancadas, la verdad es que mucho depende de cuál sea la agenda. Cualquiera puede ser sensible, cualquiera puede ser peligrosa. Cualquiera, cualquiera. Porque este tipo de fraccionamiento y en el cual los congresistas no sabemos a quién responden, ya no tienen partido político, se han cambiado cinco veces de bancada y se reacomodan, no tienen control, no hay quien los controle, no se deben a sus electores, no se deben a sus partidos, no se deben a una ideología, no se deben a nada. Al tener solamente un interés personal, eso se convierte en algo muy peligroso para los que hacen lobby, para los que meten leyes de contrabando. Entonces, se pueden meter una ley en ambiente, o una ley en seguridad, o una ley en economía. Entonces, es muy peligroso en realidad el fraccionamiento. O sea, que a usted no le extraña para nada la denuncia que se hace sobre esa hora y la denuncia de la ley del atún. Por ejemplo, leyes que se aprueban en la madrugada, que no tienen control. Entonces, quien maneja el tener una presidencia, el poder radica en que pones la agenda, y además de eso, el texto de la ley depende exclusivamente del presidente. El presidente determina si una coma se quita o se pone. Entonces, el poder está ahí, hay que mirarlo. La de Constitución no me preocupa por qué. Primero, porque una reforma constitucional necesita una votación tan alta que este Congreso tendría que hacer maravillas para poder lograr 87 votos y lograr reformas. Así que, yo creo que pensar que la Comisión de Constitución va a estar más resguardada porque la Comisión esté en buenas manos, yo creo que es muy relativo. Tan relativo que me preocupa el doble mensaje que damos al pueblo. Por ejemplo, fíjate, no asamblea constituyente, imposible, no podemos entrar a un debate de ese tipo, cruces, no jamás. Ok, pero bicameralidad sí. O sea, sí podemos modificar 80 artículos de la Constitución para el retornar a la bicameralidad, pero no podemos discutirla de fondo. Cuidado con el doble mensaje porque de eso se aprovecha todos los desinformadores que al final saben meter un discurso violentista y separatista. Entonces, hay que tener bastante cuidado también con cuáles son las reformas que pueda hacer un Congreso tan fraccionado, tan desleal y al mismo tiempo tan convenido. Mientras menos se haga, yo pienso que sería mejor porque una reforma requiere reflexión, requiere debate, requiere entendimiento y creo que esas condiciones, salvo para elegir una mesa directiva en la que tenían que ponerse de acuerdo de todas maneras, no se va a dar. Además, como dijo Ántero, la mesa directiva ha sido elegida con 77 votos. Yo creo que esa es la gran mayoría que tiene el Congreso ahorita. Pero 77 está a 10 votos de 87. Entonces, tienen una amplia mayoría para estar de acuerdo, pero no como para hacer reformas constitucionales. Entonces, ¿a usted, Ántero, no le preocupa el puño alzado de Valdemar Cerrón diciendo que no va a transar ni claudicar frente a la posibilidad de una Asamblea Constituyente? ¿Qué es lo que manda en el Congreso? Los votos. No lo tiene. Mira, yo he escuchado una serie de cosas. Que horror que el señor esté en la mesa directiva. ¿Y por qué no? Si hay pluralidad. Si hay que ponerse de acuerdo, hay que sumar votos. Después, qué horror, él va a sacar una Asamblea Constituyente. La va a proponer. No necesita ser vicepresidente para proponerla. La puede proponer cualquiera de los 130. Por Dios, no vean fantasmas tampoco. Y no tiene los votos para eso. Ninguno. Pero hay un tema, ¿no? Dios no quiera, no estamos propiciando eso, cae Dina Boluarte. Por cualquier motivo, ojalá que no, Dios quiera que no. El encargado de como en ese momento presidente en ejercicio sería Alejandro Soto. Así es. Sería Alejandro Soto, ¿no es cierto? Y caería de inmediato. Y Fuerza Popular tendría la convocatoria y Fuerza Popular tendría la presidencia del Congreso y la vicepresidencia, la primera, la tendría el señor Serrón. Pero, 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 a ver, a ver, a ver, un momento. Que cuando cayó, cuando cayó Vizcarra y su bemerino, se cambió todo. Se cambió la mesa directiva. Fue por una decisión absolutamente errada. Que los que votaron en contra de la vacancia de Lagarto Vizcarra... Pero Sagasti y, 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 Sagasti y Rocío Silva y... No, acuérdate que eso fue después de una semana. Ya, pero ellos pusieron la condición de que quien había votado en contra no podía ser parte de la mesa directiva. Y los demás son sonazos. Son sonazos todos, aceptaron. O sea, dejaron que 20 manden sobre 130. Y ojo que seguimos en lo mismo, ¿no? Hay que ser idiota. Con minorías que terminan gobernando. Mira, pero ellos lo lograron, ¿no? El progreso está ahora por segunda vez presidiendo el Congreso cuando no es mayoría en el Congreso. Pero Acuña acaba de salar. Primero saló a Lady Camones, ahora saló a todos. Ok, el punto es que han tenido presidencia sin ser mayoría. Ahora, ojo, con respecto al rechazo a Cerró o al Fujimorino, en realidad, milagros, yo creo que deberíamos ya por fin olvidarnos de los antis. Están en el Congreso. Perú Libre ha entrado con la mayoría más grande. Pero ahora solo entró con 37. Entró con 37. Pero ahora no tiene eso, tiene 12. Y está en la mesa. Igual 12 son 12 de la misma bancada. Mira las otras bancadas. Recompuestas, parchadas. Lo que pasa, milagros, es que acá se utiliza mal, y ese es un poco el caviaraje que lo utilizó hace unos años, la palabra repartija. Acá no es repartija. Acá lo que hay es un coteo que es constitucional. Y no ordena el reglamento del Congreso. Incluso para elegir al Defensor del Pueblo, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del BCR. Entonces, si hay varias bancadas, si el Congreso es fraccionado, cada uno, proporcionalmente, tendrá que votar. Tiene su cuota de poder. Tiene su cuota de poder. Tiene su cuota de poder. Tiene su cuota de poder, es cuoteo. Pero claro, las ONGs dijeron, no, el caviaraje. Las ONGs que vienen de afuera, no. Esto es repartija. ¿Para qué? Para que ellos gobiernan. Para que ellos gobiernan. Desde afuera. Así es. Tal cual. Sin ser gobierno. Así es. Sin ser gobierno, ni congresista, siquiera. Pero, Ángel, entonces, este Congreso no te preocupa. La verdad, podríamos tener un Congreso muchísimo mejor, sí. Pero es el que eligió el pueblo. Ya, ya. Yo sé, pero este Congreso no le importa ninguna denuncia. A mí se me preocupa. O sea, hay muchas sueldas. Ay, ya, ¿qué haremos? No tienes que aguantar. Está elegido. Hay que seguir mochando sueldo, ¿no? Hay que seguir mochando sueldo, claro. Pero ¿por qué no nos convocan? No, no, no. La degeneración, no. Yo creo que no. A eso no sé que tú no lo dirás, por favor. A eso es claro. Pero nadie lo saca. Pero nadie lo saca. O sea, la inmoralidad. Perdóname, milagros. A los inmorales tienes que sacarlos. Pero ni siquiera hay convención. Pero hay hasta ahora. Rosa, en mi época hubo un señor urtecho que era lamentablemente cuadrapléjico. Claro. En un caso, muchos sueldos, sus empleados, lo votaban. No solamente lo sacionamos en ética, sino lo disminuimos y lo condenaron en la Corte Suprema. Acá hay 10. Acá hay 10. Y los 10. El problema es normalizar. No pasa nada. Estamos normalizando. Pero ya se normalizó todo. ¿Sabes por qué? Porque ahora, lamentablemente, se está convirtiendo en una costumbre que los congresistas mochen sueldo. Sí. Es un delito. Es un delito grave. Es confusión. Pero no es ansiado. Si hay 10 personas que han sido 10 personas detectadas, quiere decir que la cifra negra de la impunidad debe ser 30 o 40. Siempre son 3 o 4 veces más. Quiere decir que 30 o 40 mochan sueldos en el Congreso y se normaliza. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque en la Comisión de Ética ni en la Subcomisión no sancionan. Y si no sancionas... No pasa nada. ...tiene que decir que tú también estás metido en el tema. Así es. Totalmente de acuerdo. Es obvio. Tú santificas. Bueno, tengo que terminar. El Congreso es porque eres corrupto. Ah, de acuerdo. Entonces, este Congreso es corrupto, señores. No generalices. No, porque si el Congreso ha blindado a los mochas sueldos, perdóname. No digas todo el Congreso. La institución es importante, el Congreso. Bueno, la institución es importante. Eso sí. Ya está bien. La institución es importante. Retrocedo sobre mi paso. Que si no sería una dictadura. Ya, retrocedo. Pero qué mal que no los hayan sancionado. Estamos ya en una dictadura o en camino a ir. Bueno, bueno, muchas gracias. Otro día los vuelvo a invitar para seguir conversando. Muchas gracias por la presencia de los tres doctorados. A ti, milagro. Y de verdad me alegra verlo muy bien. Hasta luego, señor Chajal. Hasta luego, señora Valtra. Gracias. Estén bien. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Gracias por la sintonía.